Para el actual periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal, se debate un proyecto de acuerdo mediante el cual la Administración Municipal pretende eliminar los plásticos de un solo uso. El primer artículo del proyecto dice que Este tiene por objeto prohibir el uso y adquisición de elementos producidos con plásticos de un solo uso y polietileno expandido y copor en la contratación pública, en la ejecución de contratos y en servicios contratados por el municipio de Sonzón, Antioquia, sus entidades descentralizadas, el Consejo Municipal y los diferentes establecimientos educativos. No solamente lo que utilizamos en el tema de consumo de aromáticas o en los restaurantes, sino también en esos plásticos que se utilizan como residuos de cosecha. Entonces, por eso presentamos un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal en el marco del cumplimiento de la Ordenanza 01 del 2000 de la Asamblea Departamental y un acuerdo, el Acuerdo 362 de la Autoridad Ambiental Cornare, la cual nos invita y nos incita a que el municipio de Sonzón y la comunidad pues entre dentro de esos procesos de conciencia ciudadana para mejorar los procesos de utilización de estos residuos. También es importante resaltar que este proyecto también beneficiará muchísimo la vida útil de relleno sanitario, teniendo en cuenta que el plástico o algunos biopolímeros tardan más de mil años para descomponerse. Y últimamente, pues en el territorio y en el país, los municipios que tienen un alto potencial turístico, lo que han venido es tratando de hacer una reconversión de esos plásticos a otros procesos o elementos o productos que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Desde la Secretaría de Asistencia Rural se hace hincapié en que debe ser aprobado el proyecto en el Consejo Municipal, el cambio será paulatino y pedagógico. También desde la Secretaría estamos adelantando un proyecto, un emprendimiento con unos empresarios de Medellín para la utilización de platos, palillos, vasos elaborados con material de hoja de viado y eso también le daría una alternativa de generación de empleo a las familias campesinas y algunas zonas donde esta planta se reproduce de manera nativa o de manera natural. Este proyecto, pues esperamos que el Consejo Municipal le dé un buen estudio, le dé una buena ponencia y que sea pues aprobado porque va a ser en beneficio del tema de la conservación y protección de los recursos naturales, del medio ambiente. Y obviamente, pues también Sonson ha venido posicionándose a nivel nacional como un municipio con una alta cultura ciudadana, con un tema de turismo importante que se viene desarrollando y que bueno, pues de que también este municipio aporte significativamente a esa, a la reducir los problemas de contaminación que se generan por el uso desmedido del plástico y del licopor. Por ahora, se está a la espera qué ponencia le dan a dicho proyecto en el Consejo Municipal y si es aprobado o negado por los corporados de Sonson.